¡Suscríbete! Salta flashea, Hatrix le mete la prisión runica y Mart que podría acabar con la vida de Navkela. ¡Primera sangre de dominos que se lleva Hatrix! ¡Primera sangre de dominos para Ukam! ¡Puede que no haya podido darle la vuelta a esto! ¡Estando más cerca de lo que parece gracias al Conqueror y a la pasiva de Irelia! ¡Pero era top laner en acción! Cuidado con Óscar que va a recibir el traído de Doxy. Podría acabar matándolo. ¡Qué bueno el panzazo del top laner español! Salvándose del nuevo Desai. Este nuevo Desai lleva un nivel Doxy desde la Iberian Cup, desde el final del año pasado. No tiene sentido alguno y fíjate como Mart quiere gankear este carril superior. Se cura el Gragas e intenta sobrevivir. Veremos porque el Divio podría ser bueno, casi no tiene maná. Entra el portugais, que bien lo ha hecho, aguantando. Flasea, Doxy que le sigue. Acaba con su vida. Divio efectivo por parte de Ukam Tokiers. Segunda kill para ellos. Early game. A veces nos olvidamos de él. Nos gustan los convenciones de pelota, pero existe. Cuidado con Ripple que va a gankear el carril central, golpea las vendas. También llega al 100, que le mete la pasiva. Está totalmente muerto el Raiz, que no va ni a resistirse. Kill para Nazkela. Kill para el Montenegrino. Fnatic de Inqueso que se coloca por delante en el marcador de oro. Ahora mismo Doxy va a recuperar el destello. También lo tiene Oscar. Con lo cual aquí, si los dos son rápidos, no debería haber sorpresa. Le está esperando en el arbusto. Oscar está jugando con fuego ahora mismo. Pero a Oscar siempre le ha gustado jugar con fuego. Llega al stun. La solo que podría caer. Le mete un base con minion. Le mete un base con minion. ¡Se acaba flasheando! Lo hace también Doxy. Flash por flash y tiro porque me toca. Solo bolo en la top lane para el top laner de Ukam. ¡Bien, Doxy! Le estaba esperando. Te lo he dicho. Ha intentado. Mira, si saca a Mumu creo que Toad le da un infarto. Directamente sale a Mumu en la leg. Le da un infarto. Cuidado porque puede buscar el diveo. Está rival por la zona. Le han visto obviamente. Llegan las vendas. Llega la ultimate. ¡Todo el mundo a llorar! ¡Qué tristes están! Intenta pegar Fnatic. Acaban con a Mumu pero ya han muerto dos integrantes de Ukam. Y llega con todo Doxy. Mientras tanto Nazkela que empieza a pivotar. Empieza a saltar Doxy. Que no puede acabar con nadie Nazkela. Que quiere reventar a Hatrix. Tiene que darse la vuelta en el Montenegrino. En la top lane mientras tanto Doxy. Perdón la top lane no. En la parte de arriba. Mientras tanto Doxy que está intentando cerrarles. Que está intentando salir. Va a saltar al guardi. Va a escapar. Tradeo positivo para Fnatic. Tinkeso. Ducan de poder pararlos. Porque si quieren forzar, pueden forzar. Fíjate Raybol buscando las vendas. No golpea a Doxy. Que activa el contraataque. Se lanza. Va a intentar acabar con la vida del jungla. Cuidado con la cataque. Es bastante buena. Llegan las cadenas de corrupción. Pero han deleteado a Raybol. Buenas cargas profundidades por parte de Kadir. Pin por los aires. Salta Doxy. Nazkela que tiene que pivotar en los picuchillos. Pero cuidado con los que vienen que llegan desde el lateral. No va a poder hacer nada para Tinkeso. La kill que se la ha llevado Uka. Muere Raybol. Eso significa heraldo para los murcianos. Muy importante. Porque aunque todavía no hay recompensas. Recordemos que el heraldo da oro de por sí. Al asesinarlo. Con lo cual si lo recoges y lo utilizas por la torre. Y consigues llevarte la torreta. Son dos recompensas de oro en sí mismo. Lo que vas a llegar a conseguir. Así que la diferencia de oro debería de bajar bastante. Ahora mismo siendo unos 3.000 enteros. El millenar Montenegrino intentando baquearle. Salta con todo Doxy. Activa el contraataque. Llega el TP de Óscar para intentar salvarlo. Pero está totalmente muerto. La pobre Irelia. La kill que se la queda a Kadir. Y Óscar que sigue buscando. Everfrost. Panzazo. También ultimate. Rafita muy tocado. Salta con todos bien. Llega Ciclón de Mar. Quiere darse la vuelta. Hatrix empieza a golpear. El pitufo que activa la metralleta. Se lanza a Momo. ¡Vaya ultimate! Golpea en tres. Debe letean a Mar. Y cuidado con Kadir que podría ser el siguiente. Llega el TP por parte de Hatrix. El pitufo que viene enfadado. El pitufo no es el pitufo. Es Doxy. No se ha baiteado. Empieza a pegar Jax. Esa farola sí que mete. Imagina si tuviese un arma de verdad. No va a poder matar a nadie más. Aunque parece que todavía Hatrix quiere seguir. Van a dejar a Óscar muy tocado. La W de Kaisa. Que no ha acabado con Óscar porque la ha tanqueado bien. Fanatic. El pitufo que salva una papeleta que se había complicado. Pintaba muy mal para ellos. Prácticamente nada. Y casi lo matan. Pero en el directo Kadir juega con fuego. Espérate porque Nazkela sí que estaba jugando con fuego. Se mete. Recibe mucho daño a la Irelia. Tiene que acabar flasheando para salvar su vida. Se lanza Rafita. Instinto asesino. Se da la vuelta a Nazkela. Pero acaba matándolo. El tirador murciano. Séptima kill para Ukam. Y la partida que es totalmente caótica. 25 segundos para el dragón de océano Ukam. Que tiene ventaja en cuanto a personas vivas se refiere. Vamos a ver que es lo que pueden hacer con esa ventaja numérica. Porque Nazkela ha caído. Son 23 segundos. Y en el millenial de Fanatic Team Queso va a dar tiempo que respawnee. Casi antes del dragón. Es verdad que va a aparecer antes. Pero el control de la zona lo sigue teniendo Fanatic. Óscar ha empujado la calle del carril inferior. Con lo cual esos minios están en la torreta del conjunto de Ukam. Alguien tiene que ir a recogerlos o los van a perder. El control del río sigue siendo del equipo del lado rojo. Puede ser el tercero de los cuatro dragones para el alma. Lo sabe Ukam y tienen que responder. Pero llegan. Tarde la jugada. Van a llegar bastante tarde. Aunque parece que Fanatic Team Queso quiere retirarse de este dragón. Porque obviamente tienen esa inferiabilidad numérica. 5.000 de vida que tiene el objetivo. Va a llegar el ascensor del Reich. Ding dong. El gancho de Kadir que lo impacta. Y el que venía era Mar con el ciclón. Raybol totalmente cazado. Que bueno el barril por parte de Oskar para hacer tiempo. Se va a dar la vuelta. Que ultimate a Momo. Empieza a golpear el Varos. Sigue golpeando bien. Ratatá. Ratatá. Que golpea el Varos. Acaban con la vida de Rafita. Van a acabar con Rise. Pero ha muerto también el bigotudo. Raybol en medio de todo el mundo. Se ha sobreextendido un poquito. Pero ha llegado Nazkela. El último en unirse a la fiesta. Es el que la remata. 2 por 3 en favor de Fanatic Team Queso. Se llevaba una doble kill Oskar. Y sobre todo. Se lleva en el dragón. Que les acerca el alma. Situación peliaguda. La que se marcha. Oskar abajo. Nazkela arriba. Ejerciéndole split push. Hay acción. Te sorpresa. Eres joven. Todavía no te la sabes. Pero el ascensor siempre lleva peligros. Nazkela que va a acabar muriendo. Oskar y el que te peaba. Creo que se ha metido en un lío. Si me metas una ronda me apunto. Pues la han invitado a varias. Pero se va a hacer dinero para acabar sobreviviendo. Doxy que tiene el contraataque. Cuidado que llega Kadir. Desde la etapa con Rafita. Que bien lo está haciendo Ukan. Quiere encerrarlos. Pero Rival aguanta mucho. Acaba con Doxy. Se lanza bien. Flash hacia delante. Y empieza a pegar el Varus. Acaba con la vida de Kadir. Mar muy tocado. Tiene que intentar escapar el mono. Hattiex se va a dar la vuelta. El pitufo que empieza a golpear. La metralleta del pitufo. Que no pega nada. O si que pega. Pero acaba muriendo. Doble kill para Bin. Y cuidado con Rafita. Insisto asesino. Acaba con la vida del Brown. También va a acabar escapando. Parece Mar. Rafita que se mete en la niebla. Pero es Oscar. El que quiere acabar con el mono. Lo deja uno de vida. No acaba con él. Y Rafita que intenta escapar. Que intenta bailar. Empieza a bailar. Acaba con Rival. No lo va a conseguir. Bin que acaba finalmente con Rafita. Son cuatro kills para Fnatic. Tinkeso. Que parece que podrían irse a por el Baron Nashor. Vamos a ver si tenemos repetición. El ritmo de la partida no lo permite. Porque el Nashor cae extremadamente rápido. Lo está reventando el conjunto de Fnatic. Tinkeso. Pero ahí teleport. Está viniendo Doxy. Vamos a ver cuánta gente sale con vida de la jugada. Porque Ukam quiere un poco más. Fnatic Tinkeso. Que quiere marcharse con el bufo de energía de Kakolat. En esta partida. Encima de sus cinco personas. Que se lo empiece instantáneamente. Parece que Ukam no quiere pelearlo. Te sacas. Bueno. Es una decisión. Definitivamente. Yo creo que sí. Muy arriesgada. Yo creo que bastante. Más que nada. A ver. La situación es complicada. Porque tienes un bufo de Nashor en contra. Y el equipo de Fnatic Tinkeso te acaba ganando una fight. Con lo cual tiene ventaja de oro. Pero es que no veo que. Es bastante más blando. Pero lo que quiero decir es que. Si vas por delante de él. Le puedes echar uno contra uno. Cuidado con Nafkela. Que le pueden cazar. Llegaba el contraataque. También llegaba mal. Quiere darse la vuelta ahora a Doxy. Les mete el stun y salta. Entra con todo el ciclón de Mar. Que puede haberse metido en un problema. Acaba muriendo. A manos de Bin. Tiene que flatear Haltrex. Tiene que flashear también Doxy. Y ese descensor no te lleva a ningún lado. Muere el midlaner de Ukam. La acaban liando. Muy fuertemente. Porque ahora Fnatic se enfrenta a 3. Y puede abrir la base. Cuidado con la ulti. Aliof. Mátalo tú. Que a mí me da la risa. Se lo acaba llevando Bin. Asistencia de Oscar. Que tira el panzazo. Flashea. Y golpea en Rafita. Que es Tunafkela. Cuidado con el pobre Kadir. Que va a acabar muriendo. Doble kill para Bin. Van a abrir la base Tesrak. Y Rafita. Que lo tiene muy difícil para defender. Van a abrir la base. Te diría que seguramente también acaben llevándose la partida. Y ponerse 2 a 2 en la clasificación. Empatando con los Heretics. Y con el propio equipo de Ukam. Va a llegar el enguees. Deleteada. Se la lleva Oscar. GG. Partida para Fnatico. No, porque espérate. Porque quiere entrar con Trodomar. Se hace de oro. Me parece imposible que pueda defenderlo. Le llega el stun y lo acaba matando a aquella. GG. Victoria para Fnatic. Tinkeso. Que pone la segunda para ellos en su marcador particular. Victoria. Cinco estrellas para los quesitos de Fnatic. Desde luego. Muchas gracias. Muchas gracias. medidas de trabajo.